Música ¿Qué tal? Qué gusto saludarte una vez más en este relato de la Navidad que estamos llevando y leyendo en el Evangelio de Lucas en el capítulo número 2 y estamos a escasos días, horas si podemos decir, de celebrar Navidad, la Nochebuena. El día de ayer habíamos hablado un poco acerca del nacimiento de Juan el Bautista y este cántico que su padre Zacarías entonó bendiciendo a Dios, hablando bien de Dios y lo que Juan haría al anunciar a Jesús como el Salvador, el que traería la luz de la aurora para iluminar este mundo de oscuridad a todos los que habitan en oscuridad. Y hoy ya entramos directamente después de dejar a Juan en su casa, seis meses después aproximadamente, ahora nos encontramos en un nuevo entorno, esta vez en la casa y familia de María junto a su esposo José. Pero el nacimiento de Jesús tiene encerrado algunos eventos y acontecimientos que probablemente no estaban en los planes o en las ideas o en el ideal que quizás María tendría. Probablemente ella pensaría que al igual que su parienta, que su amiga parienta Elizabeth, podía quedar, estar en su casa, estar esperando junto a su familia la venida de este niño. Justo cuando estaba llegando a este tiempo, dice la Escritura, y Lucas lo narra de la siguiente manera, que en aquellos días de parte del emperador de Roma, Augusto César, se proclamó un edicto para que todos los que formaban parte del imperio romano sean empadronados y cada uno tenía que viajar hasta su lugar de nacimiento, en donde habían nacido, para registrarse allí. José y María, que vivían en Nazaret, no pertenecían a este lugar. Ellos eran de Belén, de Judea, que pertenecía a la parte sur, cerca de Jerusalén, mientras que Nazaret se encontraba en la parte norte, en Galilea. Y como el edicto era obligatorio, entonces cada uno tenía que viajar. Pero María se encontraba a punto de dar a luz. Así que ella emprende este viaje junto a su esposo, con una situación de embarazo ya casi a término, para llegar al lugar del cual ambos eran originarios, porque pertenecían a la casa y familia de David, según lo que dice la Escritura. Y llegaron allí, a este lugar, y como por supuesto es de imaginarse, mucha gente había llegado a este pequeño poblado, que realmente era una pequeña aldea, a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Es posible también que Jerusalén, que se encontraba totalmente abarrotada de personas, las aldeas contiguas hayan sido también lugares donde la gente iba para morar, para pernoctar, debido a que tenían que pasar, después de viajar mucho tiempo, llegar para ser empadronados. De tal forma que esto había hecho que la pequeña aldea de Belén se convirtiera en un lugar alborotado con mucha gente. Y cuando José y María llegaron, o hicieron su arribo a esta aldea, se encontraron con que no había un lugar donde ellos pudieran pasar la noche. Aquí me surge a mí una pregunta. ¿Es posible que quizás José y María no tuvieran parientes, siendo que ellos eran originarios de Belén? ¿No habrían familiares que los pudieran recibir? Lo cual era muy común en tiempos de Cristo. Pero sin embargo, lo que podemos ver es que Jesús, sus padres, en este caso María y José, llegaron a su ciudad natal donde no encontraron un lugar donde ellos pudieran pernoctar. Y aquí déjame adelantarte algo, porque años más tarde, Jesús llegaría a este mundo y Él le diría a sus discípulos y a la gente que le seguía que el Hijo del Hombre había venido para servir y no para ser servido porque Él no tenía ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. ¿Puedes pensar en algo como esto? Que el Creador, el dueño de la Tierra, el que creó el Universo, el que formó las estrellas, venía a su mundo, al mundo que había formado y no encontraría un lugar, así como José y María tampoco encontrarían un lugar en la ciudad de la cual eran originarios. No sabemos a qué se debió este acontecimiento. Probablemente toda la familia de ellos habían emigrado o probablemente simplemente no tenían dónde recurrir o la ciudad estaba demasiado ocupada que aún su familia no le pudo dar albergue. Lo cierto es que cuando llegaron allí, ellos se encontraron en la calle, sin un lugar donde que los pudiera acoger. Y creo que esto es un cuadro muy pintoresco, quizás mejor sería decir gráfico, de la condición del mundo hacia Dios. Un mundo que está ocupado en sus actividades, un mundo que se mueve al son que toca quien esté al mando, un mundo que está preocupado más por lo que sucede a vista y no por lo que no se puede ver. Un mundo que no presta atención realmente a lo que Dios está haciendo o diciéndonos. Porque estamos demasiado ocupados con los problemas, con las crisis, con lo que está ocurriendo en el mundo, con las dificultades en nuestra vida personal. Y entonces, ese Dios que busca hospedaje en nuestras vidas todos los días, no encuentra un lugar, encuentra un corazón abierto que le permita conocerle. Así que, según la Escritura, aquellos días, estando en la ciudad allí, cuando llegó a Belén, dice el Evangelio de Lucas, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón o posada. Y así sería como Jesús nacería un día en este mundo. Muchos discuten si la fecha exacta fue 25 de diciembre o no. Lo cierto es que ese día, de manera silenciosa, Jesucristo haría su entrada a este mundo sin encontrar un recibimiento adecuado digno del Rey de Reyes, del Creador del Universo. Ahora, la gran pregunta después de más de 2.000 años de este evento sigue siendo la misma. ¿Cuál es la condición del mundo? ¿Cómo vivimos las personas del siglo XXI? ¿Qué estamos haciendo en estas precisas fechas donde recordamos a Jesús? Probablemente tenemos que reconocer que el mundo se encuentra emproblemado. Bueno, no es una novedad. En nuestro país enfrentamos la crisis de seguridad, la peligrosidad, las necesidades, la falta de trabajo. Y estamos preocupados por esto. Muy probablemente muchos hogares en esta fecha van a eximirse de hacer muchas cosas precisamente porque no quieren salir a la calle porque tienen miedo de que algo les vaya a pasar. Y pensando en eso, vamos a perdernos la oportunidad de ver a Dios trabajando en nuestro alrededor. La invitación que quiero hacerles ahora, ya estamos, hoy estamos 23, mañana será 24, es a detenerte un momento para recibir a Jesús. No como un niño que nació. Mañana vamos a hablar un poquito acerca de qué podemos hacer para recibir a Jesús y cómo debemos hacerlo. Probablemente sea un tiempo muy especial donde tú vas a descubrir que detrás de esto está el amor maravilloso de Dios por un mundo que aunque ingrato sigue siendo amado por su creado. Nos vemos mañana y espero que podamos aprender más. Un abrazo y que Dios te bendiga. ¡Gracias!